Vivo la vida feliz Vivo la vida feliz Cada copa un amor Vivo la vida feliz No puedo dejar Medellín Le canto al sol, a la luna Y a todita las estrellas Vivo la vida feliz No puedo dejar Medellín Le canto al sol, a la luna Y a todita las estrellas También tengo un amorcito Que beso en la madrugada Después del beso me dice Vida mía, hasta mañana No, no, no quiero pena en mi alma Ni martirios, ni dolor Por eso busco en mi vida En cada copa un amor No, no, no quiero pena en mi alma Ni martirios, ni dolor Por eso busco en mi vida En cada copa un amor En cada copa un amor No, noHEN En cada copa un amor Por eso busco en mi vida